Eso les va este temita que grabamos con los señorones del Palomo y el Gurrión Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo Eso les va Toma Elisa el puñal y traspasa este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero y por ti voy a ser infeliz Estos ojos de llorar no sabían Ahora lloran con triste amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de todo mi amor Las memorias que tú me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que a mi amor le hiciste Nunca, nunca los he de olvidar Música Yo las noches las paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene al llegar se detiene Porque tú no me quieres a mí Música No hallarás amor como el primero Que fue el mío, te amó con delirio Solo guardo en mi pecho un martirio Porque tú no me quieres a mí Música Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Que yo veneno deseaba haber sido Y clavar en tu pecho un puñal Pasaré silencioso a mi tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, elisa, te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Ahí quedó ese bonito tema que grabamos A dueto con los señores del Paloma del Gorrío En grabaciones Y avanzamos con más grabaciones Avanzamos con este bonito tema Tomando licores Para toda la gente bonita que nos está divisando Ahí le va tomando licores Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Música Se dirige para la cantina Por un sentimiento se va a emborrachear Cuando tiene licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachear Música Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Estrellita reluciente Pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Música Música Una bota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por tu vanidad Música Música Estrellita reluciente estrella Platícale a ella mi triste dolor Si tomando borracho no olvido Le doy mi retiro y mi último adiós Y avanzamos con más de los temas Grabaciones de servidores Los Quieros de Nuevo León Ahí le van los ojitos verdes Para todos ustedes Dice así Música Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Música Que suspiran con la vida Porque todavía me quieres Música Ay, 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 ay ¿Dónde andarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Vuela, vuela pajarillo Pero si a mi vida vuelves Música Música Ha de ser con dos ojitos Pero tienen que ser verdes Música Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Música Música Parece que estoy mirando Parece que estoy mirando Aquellos ojitos verdes Música Música Ay, 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 ay Música ¿Dónde estarán? Música Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Música ¿Dónde andarán? Música Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Este, muy contentos de estar aquí nuevamente Ahí les va este bonito tema A los rurru niños De los temas grandes para todos ustedes Ahí les va Música 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 Hay que trabajar los amigos Música Música Pasó una mujer casada cuando engaña a su marido Música Gozando con el querido Música Sale el marido y le dice Música Música ¿Quién estaba aquí contigo? Mentiras Si no era nadie Música Música Fue el niño el que despertó A la ro 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 A la ro 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 Música Ay amor no seas cobarde Música Sal a platicar conmigo Música Música A las once de la noche Música Que es hora en que está el dormido Música Música Te espero por la ventana Música No más no hagas mucho ruido Amorcito consentido Música Música Porque te oye mi marido Música Sale el marido y le dice Música 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 ¿Quién estaba aquí contigo? Mentiras Si no era nadie Música Música Fue el niño el que despertó Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!